New Jersey Transit, Christmas Hoy celebramos la fiesta de Navidad de New Jersey Transit. ¡Salud! ¡Disfrútenlo! Estamos listos para la fiesta. Aquí estamos, de New Jersey Transit. Ahí está Moni. Ahí está Selma. Aquí está Fernando. Por allá están los coferes que se van a servir. Ahora vamos a servirnos el buffet aquí en New Jersey Transit. Esta está en la fila. Hoy celebramos junto a los choferes de New Jersey Transit. ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! No, 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 no! ¡Buen provecho! ¡Eso! ¡Ya tienes compras, hermano! ¡Llegó la hora del postre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!